Hola amigos del CinePod, estamos muy contentos de poder saludarles una vez más a través de una crítica de CinePod. Estamos felices porque nos han correspondido muy bien con sus reproducciones. Bueno pues el día de hoy comentaremos una película bastante atractiva que recién se ha estrenado, El Gran Gatsby. El Gran Gatsby es originalmente una novela escrita por el autor norteamericano F. Scott Fitzgerald, la cual fue publicada en el año de 1925, se trata de un clásico de la literatura de ese país. Sin embargo, esta película no es la primera adaptación cinematográfica de la novela, de hecho se trata de la sexta, siendo la primera una película muda y la más famosa hasta hoy una de 1974 protagonizada por Robert Redford y Maya Farrow, dos superestrellas de Hollywood de la época. De hecho intervinieron en ella otras grandes personalidades como por ejemplo Truman Capote y Francis Ford Coppola. Así que esta película de 2013, la de la actual, obviamente tenía muchas cosas que superar como la agresividad de fans hardcore de la novela y el ser el quinto remake contra una película con gente de altos vuelos. A cualquiera que le haya tocado ver el arte y toda la mercadotecnia que esta película está manejando en los cines, le parecerá que esta película tiene mucho dinero invertido. Y así es, la película costó más de 100 millones de dólares. De hecho, hablando del arte podemos ver lo glamuroso que se ve, muy al estilo de la época que pretende emular. Bueno, la película nos muestra a nuestro narrador, quien es Tobey Maguire, a quien recordamos por su interpretación como Peter Parker en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Bueno, en esta ocasión interpreta a Nick Carraway, un joven corredor de Wall Street deslumbrado por el acelerado estilo de vida de la pujante ciudad de Nueva York de los años 20. Es pues él quien nos cuenta la forma en que conoció a Joey Gatsby, un misterioso magnate que vive en la exuberante mansión de al lado suyo donde se realizan las fiestas más locas de la ciudad, derrochando dinero a diestra y siniestra con todo un ejército al servicio de los invitados que son bastante heterogéneos. Pues el asunto de la película es que un buen día Carraway recibe una invitación de Gatsby para asistir a una de sus concurridas fiestas y de ahí en adelante surge una amistad de verdad, del tipo que Gatsby no está acostumbrado a tener, es decir, una amistad desinteresada. El nudo de la película es el triángulo amoroso que surge entre la prima de Carraway y el esposo de ella quien tendrá que disputar su amor con Joey Gatsby. Estamos pues ante una película romántica contada desde el punto de vista de un personaje que no interviene en el triángulo amoroso. Sin embargo, la esencia principal de la historia es explorar valores como la amistad, el afecto y la lealtad, cosas que ocurren entre Carraway y Gatsby. Por principio de cuentas, quiero decir que nos gustó mucho cómo la historia fue presentándonos pistas sobre nuestro personaje principal, es decir, el gran Gatsby. Sin haber salido a cuadro aún, se habla de él, se rumoraba de él, era casi como un ser mítico al que genialmente nadie conocía y que inclusive algunos creían que no existía. Además, la ingenuidad propia de la época encarnada en Tobey Maguire, a quien la cara le ayuda bastante en la caracterización. La forma en que comenzó a idealizar de inmediato a alguien que parecía estar muy por arriba del estilo de vida al que aspiraba, tan idealizado que a momentos resulta sospechoso. Sospechas, todas ellas infundadas, por cierto. En cuanto a Leonardo DiCaprio, pues ¿qué podemos decir? Genial el tipo, conforme a lo que nos tiene acostumbrados. Una actuación impecable y personaje perfectamente construido, pareciera que le queda como guante, como un traje hecho a la medida. O quizá todo sea al revés, un giro interesante en la película es como siempre nos la promocionaron como protagonizada por DiCaprio cuando en realidad el verdadero protagonista es Maguire. Los demás actores también están muy bien, el antagonista y la dama, todo esto te da suficiente para que derrames bilis. Por cierto, consideramos que aun cuando dijimos que se trata de un drama dramático, podrá ser bien aceptada por un círculo muy amplio del público aun cuando este no sea su género favorito. Mención especial es lo referente al vestuario y a la escenografía, donde podríamos incluir también los efectos especiales que sirvieron para ubicarnos en una Nueva York que ya solo existe en las fotos y grabaciones viejas, así como en los recuerdos de una generación que ya pasó a mejor vida. Quizá no sea el Nueva York más realista, pero sí parece ser una ciudad bastante melancólica y perfecta para los fines de la trama. En cuanto a la música, nos gustó que en ese tema fueran más liberales y que la banda sonora estuviera recargada con música contemporánea de grandes músicos, entre los que podemos destacar a Will.i.am y sobre todo a Jay-Z pasando por Beyoncé, cosa que es muy usual en el director de la cinta, Bas Lortman, quien ha creado otro clásico que en su momento también dio mucho de qué hablar y que por cierto también protagonizó Leonardo, Romeo y Julieta. Y bueno, no podemos dejar de mencionar el musical Mulan Roche. Ya finalmente solo nos resta hablar de la historia en sí, la cual obviamente es magistral, una historia perfectamente común enmarcada en paisajes y circunstancias totalmente inusuales. Te hará enternecerte, reír, rabiar, etc. Pero seguramente te dejará así como nosotros, con un sentimiento raro al final de la película, como si hubieras deseado que tuviera otro final. Como si te dieras cuenta que las cosas no salieron como debías, pero también te das cuenta de que no habría sido tan genial si las cosas salieran como uno desea. En pocas palabras, esta película es la prueba de que lo maravilloso de este mundo está en lo caótico que la vida es. Bueno, pero es hora de despertar amigos. Todo lo que hasta ahora hemos dicho va enfocado únicamente en la película, nada más. Sin embargo, mencionamos al principio a los fans hardcore de la novela, quienes seguramente no estarán de acuerdo con esta nueva adaptación. Evidentemente es muy difícil plasmar en una cinta la esencia de una novela, porque las novelas están basadas en palabras, en sentimientos, en introspecciones y reflexiones que resultan virtualmente imposibles para la pantalla. Es ahí donde conviene economizar, de lo contrario la duración de las películas serían eternas. Pero bueno, queremos tratar de justificar de esta forma un poco la visión del director, porque de por sí es muy difícil para la gente comprender los procederes de la gente de principios del siglo XX, así que lo más fácil fue encasillar a los personajes del clásico con los clichés del nuevo siglo. Es decir, desde ese punto de vista, el gran Gatsby vendría a ser una aversión desde el punto de vista de nuestra época. Son cosas de adaptaciones y prueba también de que los libros son tan maravillosos que tienen vida propia y no son nada fácil de recrear por síntesis. Bueno amigos del CinePod, vayan a ver esta película, seguramente les gustará. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. Si les gustó, compártanlo con sus amigos en las redes sociales. Si es la primera vez que nos miras, suscríbete a este canal para que estés al corriente de nuestras nuevas críticas. Gracias a todos por sus comentarios. A ZZFMEA, a Legnasuas, a K4TOM4S4RU y a Greenshine Films por sus comentarios en YouTube. También a Tavo Galindo, Michel Mera y Amanecer Flores por su actividad en la página del CinePod en Facebook. Dale like para que recibas más del CinePod. Muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos en la próxima película.